¡Aplausos! Muchas gracias. Gracias. ¡Apuloso! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ala, Foiote! ¡Ala, Foiote! ¡Ala, Foiote! O meu braço já tá doendo já, mano. Tinha que ter aquele bagulho de botar no chão. ¡Foiote! ¡Ala, Foiote! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso?